Hola, ¿qué tal? Si esta es la primera vez que usted ve un video nuestro, le pido que hagas clic en el botón de suscribirse, ya que de esta forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió una carta de agradecimiento a Luis Abinader debido a su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica en la Casa Blanca. En la misiva, Biden destacó que el liderazgo que ha implantado el presidente Abinader al impulsar el desarrollo de suministros médicos y su deseo de expandirla en toda la región. A continuación la carta integra enviada por Biden. Agradezco su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica en la Casa Blanca. Le estoy especialmente agradecido por su temprano respaldo a la Asociación de las Américas. En el centro de cualquier asociación exitosa está la disposición de cada socio para asumir un papel significativo y sustantivo dentro de la iniciativa. Durante nuestra cumbre, usted habló sobre el éxito de la República Dominicana en desarrollar una industria de suministros médicos y su deseo de expandirla en toda la región. Considero que este es precisamente el tipo de liderazgo que necesitamos de nuestros socios para garantizar que aprovechemos al máximo esta oportunidad única en una generación para construir la economía regional más competitiva, inclusiva y sostenible aquí en las Américas. Ya sea en suministros médicos u otro aspecto de la Asociación de las Américas, espero ver a la República Dominicana desempeñar un papel principal en esta iniciativa en los años venideros. También agradezco el tiempo que pasamos juntos en la oficina Oval y espero profundizar aún más nuestra sólida relación bilateral. Ya sea para encontrar una solución duradera a la crisis en Haití, su liderazgo en la cumbre de las Américas o fortalecer los lazos comerciales entre nuestros países, sepa que puede contar con mi administración para ser un socio comprometido. Señores, el tema de la ley que creó el nuevo o la nueva DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, ley promulgada por el presidente Abinader, en base a un proyecto de ley que él envió al Congreso en el año 2021, aunque recientemente dijo que él no conoce esa ley, pero él envió el proyecto de ley que fue luego debatido y aprobado en el Congreso de la República Dominicana y que posteriormente él, valga la redundancia, promulgó, es un tema que está en discusión y que en lo que usted y yo estamos hablando, eso ya es ley y hay aspectos que queremos traer desde el punto de vista legal, haciendo un ejercicio comparativo con lo que hubiera sido de nosotros o de ustedes en la gestión pasada del ex procurador Jean Alain Rodríguez, si esta ley hubiera existido, así como tocar otro tema de interés en el mismo tenor. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, invitado ha sido de esta plataforma, parte de ella, el abogado Johnny de las Rosas Iciano. Bienvenido hermano, ¿qué tal? Bien, bien Piro, encantado de estar por aquí. Igual. Sí, mira, la inquietud que comenzaste introduciendo el tema, yo te la puedo responder de manera inmediata con un ejemplo. ¿Necesitó Jean Alain Rodríguez alguna ley específica para dañarle la vida a una familia cuyo niño fue impedido de ser rematriculado en una institución escolar por un asunto de malquerencias de adolescentes? Sí, él no necesitó eso. Así es. Y recientemente el país fue testigo de que aunque tardíamente el Tribunal Superior Administrativo resolutó mediante sentencia, ordenó al centro educativo en cuestión el reingreso de ese menor a sus estudios. Sin embargo, como digo, aunque más vale tarde que nunca, pero por ese entuerto de Jean Alain, sin necesidad de una ley como esta, le hizo, ¿quién le devuelve el tiempo perdido a ese niño? Bueno, esto, esa pregunta y esa introducción tuya es muy propicia para que la ciudadanía entienda la peligrosidad, lo delicado del tema que se ha hecho recurrente en estos días con la promulgación a partir del día 15 de enero de la ley 1.24 que crea la Dirección General de Investigaciones. Imagínese a Jean Alain con esta ley. Yo le digo que se lo imagine porque nosotros fuimos víctimas de Jean Alain. Si uno se va al caso Medusa, ustedes verán que entre las, digamos, plataformas y personas que con el dinero del Ministerio Público, ese señor tenía investigada ahí en el centro, digamos, de bots, no de bots, sino de personas que trabajaban con el dinero del Ministerio Público pagadas, con el dinero del Ministerio Público en un local que no era del Ministerio Público para atacar a la gente que hacía denuncia en contra de Jean Alain y promover sus aspiraciones presidenciales que la tenía, estábamos nosotros de los que ellos atacaban. Y sale en el expediente. También nosotros descubrimos, oiga esto, que cuando el caso de Breche explotó, André Bautista tenía como abogado a Yayo Sanlo Batón, que hoy es ministro de aduana. Investigamos todos los números que se autorizaron a intervenir en ese expediente y dentro de lo de André Bautista figuraba un número que resultó que era el de Yayo, que era su abogado y era él, en ese momento, el encargado de la finanza, del PRM. O sea, para que usted entienda lo que estamos diciendo, aquí pinchaban al que le daba su santa gana. En ese momento, si usted tenía un abogado que los representaba, en el caso de Odebrecht, pues entonces ellos lo intervenían, el teléfono del abogado, pasaba la estrategia de defensa y como combo o ñapa, resultó que en ese caso el abogado era el secretario de finanza del PRM. Entonces, si eso es manejando o manipulando ya la ley que no le daba esa potencia, imagínese usted teniendo la discrecionalidad y el apoyo legal de que si usted considera algo que es seguridad nacional, usted puede hacer lo que le dé su santa gana. ¿Qué usted entiende por esto? En tu disertación te faltó una palabra. Cuando tú decías que el pinche de los teléfonos le daba a ello la prerrogativa de su estrategia, yo le agrego y chantaje. Correcto, es así. Porque con esa información, chantaje recuerda que muchos ciudadanos sin esa ley hemos sido objeto de creación de expedientes falsos, con el ánimo de chantajear. Y la base de todos esos expedientes falsos, primero tienen como base el llamado espejo de un celular, el pinchamiento de los mismos sin orden judicial, y de eso es que se trata esta ley. Deben saber los amigos de la plataforma y la ciudadanía que el artículo 37 de la promulgada ley 1.24 dispone que en 90 días a partir de su promulgación deberá estar aprobado el reglamento de aplicación de la misma. Entonces, si bien es cierto que ya está vigente cualquier entuerto que se le dañe la vida a un dominicano, pues nosotros tenemos una legislación, una ley, que mal que bien, nos guste o no nos guste, pasó los canales institucionales. ¿Por qué? Porque aunque no te guste, los congresistas, diputados y senadores, pero fueron electos, eso, son malísimos, pero fueron los electos, y fueron los que sin leerla, la aprobaron. Igual, el consultor jurídico, sedazo del Poder Ejecutivo, y el presidente Luis Abinader, mal que bien, de manera intencional o no intencional, pero lo hizo luego de la aprobación, y lo hizo bajo sus prerrogativas institucionales, que le otorga la ley. O sea, que nosotros tenemos la mano en la cabeza por un problema que se ha creado, pero con visos institucionales, porque ese es el problema, cuando venga el abuso, tú no puedes decir nada porque es que es una ley. Entonces, Piro, lo delicado de todo esto está, y en la inquietud tuya, es un ejemplo más que pragmático, aquel de preguntarse, de cuestionarse, ¿qué hubiera sido en estos momentos la promulgación de esta ley vigente con un procurador como Jan Alain? Eso tiene toda la preocupación. Esta ley, como ustedes, todo lo que hemos versado sobre el tema, influye no solamente sobre sectores, sino es sobre el país. Por eso, yo creo que nunca abunda, desde el más humilde hasta el más letrado, que pueda referirse a la crítica y a la posible solución de esta ley. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente debemos limitarnos a criticar, sino que también debemos hacer algún aporte. Por eso, ya entrando un poco más y saliendo del pragmatismo con el ejemplo que dijiste, yo te puedo decir que tenemos que tener mucho cuidado en no seguir el juego del oportunismo de esos políticos que teniendo incidencia directa en la ley fueron los que lo aprobaron, senadores y diputados, y el Poder Ejecutivo en las personas que ya nombré, Antoliano Peral, pero ellos tuvieron incidencia. Entonces, ya entrando más en materia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Piro, como medios alternativos, que somos los que ponemos el dedo en la llaga, a diferencia de los medios tradicionales, de no caer en el juego, que quizás es lo que precisamente quieren los actores que hoy están de oportunistas y que tuvieron de manera directa incidencia en la promulgación, en la aprobación de la ley, diputados, senadores, y el Poder Ejecutivo en las personas del sedazo legal de la consultoría jurídica, Antoliano Peralta, y el presidente de la República que la promulgó. Y la envió. Y la envió. Y la envió el proyecto, él. En el año 2021. Claro que sí. Bueno, el hecho es de que entrar en aquella polémica de que tú eres culpable. Mira, hay dos ejemplos prácticos de lo que son, creo yo, oportunismo. El pasado 28, dos diputados del PLD depositaron un proyecto de ley, Elpidio Báez, uno de ellos, tendente a la derogación de la ley. Óyeme, pero el 28 de este mes, ellos están depositando un proyecto de ley para que se derogue algo que hace poquito tiempo ellos aprobaron sin leer. Pero que eso es una doble moral. Y le voy a decir algo que nos dijo aquí un diputado que tuvo lo de sin leer, que eso es mentira. Oiga bien lo que nos dijo el diputado. Digo, ellos no pueden decir que no lo leyeron. Lo que pasa es que lo leyeron, sabían lo que eran, vieron el calentón que se dieron y quieren decir que no lo leyeron. Oiga bien, para que usted vea que es peor todavía, que sí sabían lo que estaban aprobando. Claro, se ve en la sesión que ha pasado y que el pueblo ha visto que hay un momento en que el presidente de la Cámara de Diputados vende, cuando se le pasa lo que debió haber sido la lectura, vende a la ciudadanía o a ellos mismos como que lo que se estaba era agregando prerrogativas cuidando los derechos constitucionales, cuando era totalmente lo contrario. Porque el texto del artículo 9, artículo 11, lo que desmedra son los derechos constitucionales que precisamente el artículo 44 de la Constitución nos da en cuanto a la inviolabilidad de la intimidad. Bien, entonces, yo digo, mira, hay que tener cuidado porque, en no caer en ese juego, porque ayer mismo, conociendo yo a Ricardo, yo me imagino cuando él habla de la respuesta que fue que le dio a Antoliano, por aquel tema de exclusividad o de exclusión de los sectores de las plataformas alternativas para la discusión que a la sazón está siendo dirigida por la Asociación Dominicana de Diarios. Entonces, tú dices, pero aquello, ¿qué es lo que se busca? Todavía a ustedes, en la persona de las sugeridas por Ricardo, se les hubiera dado la participación. Y aquello toma tiempo, porque después de la Asociación Dominicana de Diarios, hay otros sectores de la sociedad que también se han pronunciado. que se han pronunciado.